El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado enmiendas a los presupuestos de la Junta de Comunidades encaminadas a la lucha contra la despoblación, entre las que se encuentran ayudas para generar empleo en el mundo rural, ayudas al emprendimiento en los pequeños municipios, extensión de la banda ancha en las zonas poco pobladas, ayudas a las familias o mejoras en el transporte. Así lo ha destacado Núñez en declaraciones a los medios hoy miércoles antes de participar en una reunión de trabajo con los diputados provinciales en la Diputación de Guadalajara para compartir las medidas en las que el Partido Popular de Castilla-La Mancha está trabajando para combatir la despoblación. Así, el líder de los populares en la región ha destacado que el Partido Popular propone una cuota cero con un millón de euros en bonificaciones para mujeres que en el mundo rural quieran ser autónomas y quieran emprender. Además, el Partido Popular propone una partida de 500.000 euros pensando en los jóvenes menores de 35 años y que quieran quedarse a vivir en sus pueblos, para lo que Núñez apuesta por ayudas para montar negocios en los mismos. Núñez también ha avanzado que el Partido Popular apostará por ayudar a las familias proponiendo una partida de 600.000 euros para la gratuidad de la educación de cero a tres años, además de una bonificación de 1.500 euros en el impuesto de la renta en el tramo autonómico para aquellas familias que tengan hijos, así como bonificaciones en el tramo autonómico a familias numerosas del mundo rural. El Partido Popular también propone una partida de 150.000 euros para asegurar que los ayuntamientos más pequeños tengan acceso a la banda ancha, ya que para Núñez es fundamental que llegue internet a los municipios. La apuesta de Núñez también incluye un incremento y mejora del plan de mejora de las carreteras de la región, así como de las conexiones de autobús, ya que según Núñez es uno de los grandes déficits del gobierno de Emiliano García Page. Estas son, a su juicio, pequeñas medidas que inician el camino para combatir la despoblación, aprovechando el instrumento que tienen en este momento y que es el presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el objetivo de dotar de una parte importante del mismo a estas medidas. Hablamos de mejorar la creación de empleo para mujeres en el mundo rural, hablamos de ayudar a un joven a que pueda montar su negocio en el mundo rural, hablamos de extender la banda ancha a los pequeños municipios, hablamos de un paquete de ayudas a la familia para que tener familia pueda resultar también más atractivo desde el punto de vista económico, hablamos de ayudas al transporte terrestre y a la comunicación por la línea de autobús en el territorio autonómico. En definitiva, pequeñas medidas que no hacen sino iniciar el camino para combatir la despoblación aprovechando el instrumento que tenemos en este momento, que es el presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y dotar una parte importante del presupuesto a estas medidas que tienen que ir a combatir la despoblación y como digo, la próxima semana se van a debatir en comisión y unos días después se van a debatir en el Pleno y por lo tanto yo espero que los diputados del Partido Socialista puedan apostar y puedan aceptar estas medidas del Partido Popular y entre todos podamos iniciar el camino del combate y yo estoy convencido de que la victoria frente a la despoblación...